Hemos tomado el compromiso de que en los próximos días, en los próximos 7 días, cumplir con un compromiso que en algún momento habíamos tomado con el gobierno de Catamarca y que veníamos trabajando, que es transferir los primeros 10 billones de pesos para la construcción del centro multimodal del recreo, porque nos parece que es sumamente importante ya que ahí pasa el ferrocarril Belgrano y hay que condicionar esa área que va a servir para que toda la producción de esta provincia, como así también de las ciudades de la región que pertenecen a otras provincias, puedan trasladar su carga a un costo que los haga absolutamente competitivos. Esto lo estamos ya desarrollando en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan, en Jujuy y ahora en Catamarca. Vinimos a trabajar también con el tema de la seguridad vial, ese es un tema que la Presidenta de la República puso en agenda, creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la dotamos de presupuesto, lo que la transforma en una política de Estado, independientemente del gobierno de turno, que es muy importante, tan importante es que, a ver, la muerte no natural de los menores de 25 años más importantes son precisamente los siniestros viales, por eso es necesario que esté el Estado, esté el Estado ahí presente para cuidarlos. De hecho, hace pocos días atrás, la Organización Mundial de la Salud reconocía a la Argentina como un caso a destacar, a propósito que había bajado del 50% la cantidad de víctimas fatales en los últimos 5 años. Agradecerle a la Gobernadora la invitación y a su equipo, traerles el saludo de la Presidenta de la Nación, en un día muy especial, donde se está desarrollando una de las fiestas populares más importantes, como es la Fiesta Nacional del Poncho, así que vamos a recorrer este predio que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura. A pesar de los procesos, digo yo, de transformación, de desarrollo de nuevas tecnologías, estas cosas mantienen claramente nuestra identidad, y no solamente en lo que respecta a la provincia de Catamarca, sino digo a lo ancho y a lo largo de la Argentina, como así también en la patria grande, que es esta Latinoamérica que está más vigente que nunca.